Ahí está Ahí está Se le cayó una pieza Que lo acelera Se le cayó una pieza Se le cayó una pieza Se le cayó una pieza Rápido 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 ¡Gracias! 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 Entre los dos primos queriendo arrancar una máquina. No pueden arrancarla. Los otros tres... ...queriendo arrancar la cocina. ¿Arrancarla o encenderla? Como son las palabras. De modo, nos ha tocado trabajar hoy. Todos acá, con los primos. Todo esto hemos hecho. Hemos metido una manada. Han hecho. Doom! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿No la pudiste arrancar? Es lo malo tener perro. Bueno, en este país, pues. No, no le toca de otra que recoger en los animales de los perros. Los animales de los perros.